En este vídeo tutorial vamos a ver cómo subir y compartir vídeos a través de la herramienta stream incluida en office 365 y que podemos utilizar como alternativa a youtube antes de nada os recordamos que todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos la posibilidad de utilizar de manera gratuita todas las herramientas de office 365 para ello sólo tenemos que registrarnos en la página de office 365 con nuestro correo de la universidad dicho esto y suponiendo que ya tenemos creada nuestra cuenta en office 365 accedemos al sitio a través de la siguiente dirección e iniciamos sesión al acceder a la página de inicio vemos una serie de aplicaciones la primera vez que vayamos a utilizar stream tendremos que pulsar en todas las aplicaciones para poder encontrarla se nos desplegará la lista completa de aplicaciones disponibles y deberemos buscar el icono de stream representado con dos triángulos rosas hacemos clic sobre el icono y accedemos a la página de inicio de stream donde nos aparecerán los vídeos más populares subidos por personas de la universidad una de las principales ventajas que nos ofrece stream es que nos va a permitir elegir entre tres niveles de privacidad al publicar un vídeo en primer lugar stream nos permite publicar un vídeo solamente para las personas que elijamos mediante su dirección de correo electrónico esta sería la opción de publicación más sencilla y con mayor nivel de restricción en cuanto a privacidad podría utilizarse por ejemplo para la entrega de un material audiovisual de cada estudiante a su profesor o profesora sin que nadie más tuviera acceso a ese contenido en segundo lugar podemos publicar vídeos para un grupo limitado de personas dentro de la universidad por ejemplo para todos los estudiantes matriculados en una determinada asignatura y además podemos elegir si los participantes de un grupo pueden también subir contenidos además de verlos esta opción puede ser interesante para la entrega y puesta en común de materiales por parte de los estudiantes para ello vamos a aprender cómo crear un grupo en tercer lugar podemos publicar vídeos para toda la comunidad subna registrada en office 365 esta opción en general no será la más apropiada para la distribución de vídeos de carácter docente una vez explicadas las tres opciones de publicación vamos a proceder a subir un archivo de vídeo en el menú superior de la página pulsamos el botón crear y vemos que nos aparecen tres opciones seleccionamos cargar vídeo podemos subir el archivo bien arrastrándolo desde nuestra carpeta hasta la zona indicada con una flecha o bien desplegando un explorador a través de la opción de búsqueda en este caso utilizamos esta segunda opción y elegimos el archivo que nos interesa compartir vemos que aparece un formulario para rellenar diferentes campos y una barra de progreso rosa que va avanzando conforme el archivo va subiendo el tiempo de subida dependerá del tamaño y duración del vídeo así como de nuestra velocidad de conexión a internet mientras el archivo va subiendo procederemos a rellenar los campos que se nos solicita añadimos un nombre una descripción elegimos una miniatura que se mostrará como portada de nuestro vídeo seleccionamos en qué idioma está el audio del vídeo ya que stream tiene la funcionalidad de transcribir automáticamente el audio de nuestro archivo y mostrarlo en formato texto a la vez que se va reproduciendo el contenido audiovisual esta función puede ser muy útil ya que dotará a nuestros contenidos de mayor accesibilidad a continuación desplegamos el menú permisos y vemos que por defecto aparece seleccionada la opción permitir a todos en la empresa ver este vídeo en general y como ya hemos dicho esta no será la intención así que desmarcaremos esta casilla en el apartado compartir con podremos elegir quién puede ver este vídeo en el caso de que sólo queramos que lo vea una o dos personas dejaremos seleccionada la opción usuarios y en el cuadro buscar usuarios escribiremos el nombre y apellidos de la persona con la que queramos compartir este vídeo esta opción puede ser interesante por ejemplo para que cada estudiante haga llegar un trabajo en formato vídeo a su docente correspondiente cabe destacar que en el buscador aparecen las personas de toda la comunidad universitaria que se han dado de alta en office 365 si una persona no está dada de alta no podremos encontrarla el último de los menús desplegables es el llamado opciones la casilla personas podemos desmarcarla porque no nos interesa para este caso la casilla comentarios podemos habilitarla o no según queramos que los vídeos puedan ser o no comentados por los espectadores finalmente vemos la casilla correspondiente a los subtítulos como hemos visto antes stream es capaz de realizar la transcripción de cada vídeo que subamos lo cual es una utilidad muy interesante yo la voy a dejar marcada para que veáis cómo funciona y si os puede interesar a continuación ya podemos pulsar el botón publicar hecho esto si vamos a la pestaña mi contenido vídeos aparece el vídeo que acabamos de subir en el caso de que queramos compartir un vídeo con un grupo de personas por ejemplo los estudiantes de una asignatura previamente hemos de crear este grupo para ello desde la página de inicio pulsamos sobre el botón crear y elegimos grupo esta labor puede resultar un poco tediosa ya que tendremos que ir añadiendo una a una a todas las personas que van a conformar dicho grupo pero una vez creado podremos utilizarlo en futuras ocasiones y no tendremos que volver a hacer este proceso elegimos el nombre del grupo y podemos añadir una descripción en acceso elegimos grupo privado ya que nos interesa que sólo las personas pertenecientes a este grupo tengan acceso a los contenidos dejaremos marcada la opción permitir que todos los miembros contribuyan sólo si nos interesa que cualquier miembro del grupo pueda subir y editar contenidos en general si es un grupo para distribuir vídeo clases de un profesor o profesora a sus estudiantes desmarcaremos esta opción si queremos que sea un grupo colaborativo y de puesta en común la dejaremos marcada en el cuadro agregar miembros del grupo debemos buscar y añadir de una en una las personas que van a formar parte del grupo mediante su nombre y apellidos este proceso será el más delicado por lo que debemos hacerlo con calma y atención a continuación pulsamos crear y ya habremos finalizado el proceso de creación de nuestro grupo ahora sólo tenemos que volver a repetir los pasos para crear contenido que hemos realizado para subir el primer vídeo pulsamos crear y elegimos cargar vídeo buscamos entre nuestros archivos el vídeo que queramos subir vamos rellenando los campos del formulario de subida en el apartado permisos desmarcamos la opción permitir a todos en la empresa ver este vídeo en el apartado compartir con elegimos mis grupos y buscamos el grupo que acabamos de crear ahora podemos elegir si queremos que todos los miembros del grupo sean también administradores o propietarios del mismo en general no marcaremos esta opción pues será el profesor o profesora quien tenga los permisos de gestionar el grupo marcando la opción mostrar haremos que este vídeo se muestre en la página del grupo esta opción sólo aparece cuando el grupo es colaborativo en el apartado opciones desmarcamos el botón personas desactivamos los comentarios y dejamos marcada la opción de generar subtítulos pulsamos publicar y ya tendríamos distribuido nuestro vídeo para todos los miembros del grupo ahora si volvemos a la página de inicio y pulsamos en mi contenido vídeos veremos los dos vídeos que hemos publicado siguiendo este tutorial en general los vídeos que subimos tienen que ser procesados por la aplicación y se nos envía un correo cuando ha terminado dicho proceso que puede tardar más o menos tiempo en función del tamaño y duración del archivo que hemos subido cuando el sistema nos avisa de que un vídeo ya ha sido procesado podemos acceder y ver la transcripción situada a la derecha del mismo además desplegando la opción más acciones podemos hacer que la transcripción vaya avanzando paralelamente a la reproducción del vídeo de manera automática otra funcionalidad muy útil es que podemos ir avanzando por la transcripción y al hacer clic sobre una frase el cursor del vídeo nos lleva hasta ese determinado momento en la reproducción también podemos buscar palabras además podemos activar los subtítulos para que aparezcan sobre el propio vídeo nada más por el momento esperamos que este vídeo tutorial haya sido de vuestro interés hasta la próxima